Mi mamá era un sargento, no se le pasaba nada, era... Camilo, mire ese estudio como lo dejó. ¿Usted se ha visto? ¿Qué va a decir la vecina si llega a ver acá? Si llega a entrar y ve todo este muladar. Esto, esto es abandono, Camilo. Mire, usted ya casi todo un hombre y todo por ahí regado y no tiene que recogerle todavía las cosas, Camilo Andrés. Mire, es que ni su papá ni yo le hemos dado ejemplo para que usted sea así. ¿Cómo lo va a dejar uno salir a la casa? ¿Cómo lo va a dejar ir a una finca si lo dejan a uno como un zapato? ¿Qué va a decir la gente, Camilo Andrés? Qué tristeza, Camilo Andrés. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué habrá hecho mal? Es que uno los cría viene. Camilo Andrés, yo, ay, la voy a limpiar. Pero a mi mamá le alucinaba que a mí no me importara la casa. Era como, no importa el tiempo que esté, uno tiene que tener bonito el lugar donde vive. Y ahora, planteando. La Feria del Hogar entiende al adulto contemporáneo y ese comportamiento alrededor de su casa que lo lleva a estrenar.